Daniel, hola. Cuéntame sobre el proyecto El Puente Lab. Bueno, El Puente Lab, digamos que se ha venido transformando desde su nacimiento hasta lo que es en este momento. ¿Qué es El Puente Lab? Es una plataforma de promoción cultural. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo que queremos hacer es crear un puente entre la ciudad de Medellín y otras ciudades del mundo a través de la promoción cultural y desarrollando como proyectos específicos atendiendo a necesidades específicas también de contextos sociales, políticos, culturales, en fin, de cualquier índole. ¿Esto es un proyecto propio de ustedes que están viéndolo o está en colaboración con alguna otra organización del exterior? Ok. Nosotros empezamos siendo un colectivo, simplemente somos un grupo bastante reducido. Somos tres personas. Juan Sandoval, que trabaja desde Italia. Alejandro Vázquez, que trabaja desde Medellín. Y mi persona, también desde Medellín. Juan, digamos, es como la cabeza y la persona encargada de gestionar esos apoyos internacionales de, digamos, en este caso, Holanda, Italia, el Reino Unido. Y, digamos, que es como otros países que entran como a apoyar esos procesos culturales que llevamos a cabo en Medellín. Nacimos, digamos, como eso, como tres personas interesadas en promover la cultura en Medellín, en, digamos, a través del arte y la cultura, mostrar cosas de la ciudad, mejorar prácticas, digamos, dejar instalada una capacidad o una necesidad también. Y luego empezamos como a pensar en que no es necesario siempre depender de las instituciones. O sea, es bueno eso de buscar el apoyo del gobierno, de buscar el apoyo de las empresas. Pero finalmente lo que dijimos fue, también tenemos que ser autosostenibles. En ese proceso estamos. Es un proceso bastante, pues, digamos, complicado, atendiendo, pues, como a la realidad nacional de Colombia. Pero en ese estamos. Nos estamos constituyendo como corporación una figura sin ánimo de lucro. Seríamos una entidad sin ánimo de lucro que finalmente lo que hace es como recibir aportes de una y otro lugar y desarrollar proyectos con un fin, pues, muy específico. Por ejemplo, el proyecto que te hablaba ahorita, Juan, que es con Catalina. Es un proyecto que vamos a desarrollar ahorita en agosto. Es un proyecto que pretende impactar a la población joven, femenina de Moravia. De pronto, pues, un contexto muy breve de Moravia. Moravia es un barrio bastante particular de Medellín porque fue el botadero de la ciudad y luego empezó como a ser habitado por las personas. Llegó a ser el barrio más densamente habitado de toda Colombia. Y finalmente, pues, el ministerio decidió que ese barrio había que, digamos, moverlo, había que mover a las personas, puesto que los residuos químicos estaban haciendo daño, pues, en la salud. Digamos, un mandato desde el ministerio. Entonces, ese proceso de adecuación y ese proceso de movilización de las personas que vivían en Moravia a otros espacios para que los habiten, ha sido acompañado por la alcaldía, en este caso, de una manera, pues, como en mi concepto, muy acertada, puesto que se tocan temas de emprendimiento, de cultura, de arte, se tienen en cuenta, pues, como a las personas de la tercera edad, se tiene en cuenta la realidad local que tiene que ver mucho con la reutilización de materiales, puesto que ellos vivían con la basura al lado. Entonces, de cierta manera, ellos desarrollaron una capacidad para vivir de la basura, básicamente. Entonces, nosotros lo que hacemos en este proyecto es como meternos en esa realidad y decidir que queremos, para este proyecto con Catalina, impactar a las mujeres. Entonces, tenemos como la idea de que llegarle a las mujeres jóvenes, entre los 12 y los 21, 22 años, más o menos, con el propósito de generarles conciencia y de que ellas también nos cuenten qué piensan sobre, pues, la realidad de una mujer de esa edad en Moravia. Entonces, vamos a tocar temas sobre, pues, maternidad a esas edades, sobre sexualidad y todo lo vamos a hacer a través de una serie de laboratorios y de talleres con video. Entonces, digamos que ahí es donde convergen tanto ese propósito expresivo, ese propósito, digamos, lo artístico de cierta manera, con el propósito también de fondo, que es el propósito de generar conciencia tanto en ellas como en quienes vamos a ver esos productos. Entonces, o sea, ellas aprenden a, digamos, a expresarse de cierta manera a través del arte y nosotros aprendemos sobre las realidades de ellas y las aplicamos, pues, como en procesos de ciudad, que finalmente ese es el propósito final. Qué bien. Catalina, esto está, según lo que explica Daniel, tiene alguna similitud con lo que estuviste haciendo para Mujer Talento, ¿no? Sí, un poco. De hecho, pues, la idea es apoyar toda esa parte social, hacer como todo el acercamiento a ellas y, como decía Daniel, no solo enseñar, sino usar el arte como una excusa para que conocerlas también a ellos, dar cuenta de esa realidad que se vive allá y narrarla de una forma diferente a través de las artistas que van a acompañar el proyecto. Daniel, ¿este es un, digamos, un proyecto piloto de lo que ustedes piensan hacer en el futuro? O, aparte de esto, ¿qué otra inquietud mantienen? El Puente Lab, que es el nombre, pues, del proyecto nuestro, les invito, pues, a que visiten el sitio www.elpuentelab, labcomolaboratorio.org. El Puente Lab ya ha desarrollado proyectos como colectivo, como, digamos, ese grupo de personas que quiere hacer cosas y que las hemos realizado, sobre todo muy de la mano del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Entonces, es el resultado de otros proyectos que ya hemos hecho. O sea, nosotros ya hemos trabajado desde Moravia con inversión internacional, inversión local en otros proyectos. Ya hemos hecho, por ejemplo, una cosa que vamos a lanzar ahorita, el próximo viernes, que se llama el Nodo de Desarrollo Cultural. Digámoslo como para expresarlo en términos prácticos, son unos contenedores que van a servir como satélite de lo que hace el Centro de Desarrollo Cultural. Entonces, el Centro Cultural es un punto en el barrio, pero, pues, el barrio es relativamente extenso. Entonces, lo que hacemos con los nodos es crear como puntos, digamos, esparcidos por el barrio, que sirven también como con ese mismo propósito de promoción cultural. Entonces, estos contenedores atienden con el, digamos, el ideal de reutilización de los recursos, que tiene mucho que ver con la cultura de Moravia, y, pues, obviamente viene con, digamos, como la marca del puente, el puente LAF, perdón, que tiene que ver con unos artistas internacionales que vinieron, unos arquitectos diseñaron estos contenedores y, de cierta manera, pues, van a servir como para crear tejido social en Moravia. Entonces, como te digo, no es un proyecto piloto. Ya hemos hecho como este que vamos a inaugurar, ya hemos hecho otros tantos proyectos, pero no como corporación. Ese es el proceso en el que estamos, en el proceso de formalizarnos como una institución legalmente constituida que desarrolla proyectos no a través de terceros, sino de manera independiente. Daniel, realmente me ha gustado la idea. Estaré esperando ver los avances, el resultado, cómo les va, aunque supongo que si están contando con el apoyo de Catalina, les va a ir muy bien. Gracias a los dos. Gracias. Nos vemos.